Una de las personas que deslumbró en la alfombra roja de los Oscars fue nada más y nada menos que Anya Taylor-Joy y eso me recordó que no hemos dedicado ningún video hacia ella en este canal. Es por esto que luego de ser tan baboso decidí investigar más sobre esta espectacular actriz. Y sí, me he llevado más de una sorpresita. Así que, dale like al video y mantente con nosotros que en los próximos días estaremos subiendo un video específico de los Oscars detallando absolutamente todo. Y cuando decimos todo, es todo. Eres un enfermo, amigo. Vida personal ¿Qué tal si empezamos con un poco de drama al estilo Taylor-Joy? ¿Qué mamada? Porque, ¿sabían que Anya nació en Miami, Florida de casualidad? Sí, literalmente de casualidad. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya que sus padres estaban de vacaciones en la ciudad cuando ella decidió hacer su gran entrada al mundo. Y boom. Ahora tiene la ciudadanía estadounidense gracias a esa pequeña coincidencia. Pero espera, la cosa se pone aún más interesante. Resulta que la familia de Anya es un verdadero cristal de culturas y aventuras con un padre escocés-argentino que fue desde un banquero internacional hasta corredor de lanchas a motor y conservacionista en Argentina. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y su madre Jennifer que nació en Zambia. Su conexión con Argentina comenzó ya que su padre Dennis recibió una propuesta de trabajo en Buenos Aires por lo que toda la familia se trasladó al país sudamericano. ¡Qué buena noticia! En ese lapso es que el padre de Anya obtuvo la nacionalidad argentina. ¿Acaso no lo viste venir? Y hablando de Argentina, ¿saben qué? Anya pasó parte de su infancia en Buenos Aires, rodeada de naturaleza y aventuras. Pero luego, ¡zas! Se mudaron a Londres. ¡Ah, caray! Y la adaptación no fue precisamente fácil para nuestra joven protagonista. Pero lo que no saben es que toda esa experiencia, esa sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar alimentó el fuego que la convirtió en la estrella que es hoy, conquistando el mundo del cine y la televisión. ¡Sí! Imaginen esa escena. Anya Taylor y Odie, una joven promesa haciendo su debut en la pantalla grande de The Witch. Una película de terror de época que la llevó directamente a la cima. ¡Tengo miedo! Su interpretación como Tomasin, una joven puritana enfrentada a fuerzas oscuras. ¡Esta perra está loca! No solo recibió elogios de la crítica, sino que también la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y no lo digo solo yo, lo dice el premio Gotham como actriz revelación. Y el premio Empire a la mejor revelación femenina que recibió por su actuación. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Pero la historia no termina ahí. Taylor Joy continuó sorprendiéndonos con su versatilidad en la pantalla. Desde su papel en Split de M. Night Shyamalan, donde interpretó a Casey Cook, una joven secuestrada por un hombre con múltiples personalidades. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Hasta su actuación en Truebreds, donde nos mostró su lado más oscuro y cautivador como Lily, un estudiante con planes siniestros. Taylor Joy se ha ganado cada uno de sus elogios y premios con cada papel que interpreta. ¡Está loca! Pero espera, ¿aún hay más? ¿Por qué? ¿Cómo olvidar su interpretación magistral con Beth Harmon en The Queen's Gambit? Con su actuación, Taylor Joy nos llevó a un viaje emocional a través del mundo del ajedrez, mostrándonos la lucha interna de su personaje contra la adicción y sus victorias en el tablero. Y por esta actuación, Taylor Joy se llevó a casa un globo de oro, un premio del sindicato de actores y un premio de la crítica televisiva. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Y si piensan que eso es todo, están muy equivocados, porque Annie Taylor Joy no se detiene ahí. ¡No, señor! Sigue brillando en la pantalla con cada nuevo proyecto, desde su papel en Emma, donde no se deslumbró con su encanto y elegancia como la joven Emma Woodhouse, hasta su participación en The Nerd Man, donde nos transporta a una épica historia de venganza vikinga. La participación de Annie Taylor Joy en la serie de Netflix Peaky Blinders fue un momento fundamental en su carrera, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más destacadas de su generación. ¡Es bellísimo! Interpretando a Gina Gray, una mujer astuta y ambiciosa en el mundo criminal de Birmingham, Taylor Joy demostró su versatilidad y habilidad para sumergirse en roles complejos y multifacéticos. Su presencia en la serie agregó una nueva capa de intriga y dinamismo a la trama, atrayendo tanto a los fanáticos de la serie como a nuevos espectadores. Taylor Joy también fue la princesa Peach. Y sí, seguramente muchos de ustedes no tenían conocimiento de este dato. Ya que dio voz a este personaje en la película animada de Super Mario Bros. Esto no solo fue un honor para la actriz, sino también una oportunidad para dejar su huella en el mundo de la animación. Taylor Joy sigue demostrando que es una fuerza imparable en la industria del cine. Pero la historia de Anya no es solo de triunfos en la pantalla grande y chica, también es sobre amor y determinación. Se casó con el músico Malcolm McRae en una boda de cuentos de hadas en Venecia, Italia. Y después de superar los obstáculos y el bullying en la escuela, ahora brilla como la estrella que es. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Continuemos. Patrimonio. La famosa actriz tiene un patrimonio neto de 7 millones de dólares, con los cuales en mayo de 2022 pagó 2.3 millones de dólares por una casa en Hollywood Hills. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Esta es una mansión rodeada de naturaleza que data de principios del siglo XX, lo que la convierte en una de las más antiguas de Hollywood Hills. Ja, 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 es una pieza clásica, es lo que es. Y que habría sido elegida como residencia transitoria por otras estrellas de Hollywood, como los actores Ian McKellen, Daniel Cree y Robert Downey Jr. Señor, qué suerte tienen algunos. Tiene una superficie aproximada de 220 metros cuadrados, distribuidos en 3 habitaciones y 2 baños. Además de recepción, sala de estar, comedor, cocina, biblioteca y zona de entretenimiento, entre otros ambientes. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Coches A nivel de automóviles, la actriz no se anda con jueguitos. Y es que su cochera alberga un Lexus RX 350 de $44,000, un Volvo XC90 de $47,000, un Cadillac Skylab de $75,000, un Audi A8L de $83,800 y un Tesla Model S de $96,000. Gracias, me gusta el dinero. Filantropía A pesar de su creciente fama, Taylor Joy se ha mantenido relativamente reservada sobre su vida personal. Sin embargo, ha hablado sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado en entrevistas, y ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas contra la ansiedad y la depresión. Taylor Joy también es una filantropa apasionada, y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre diversas culturas. En 2021, fue nombrada Embajadora Mundial de UNICEF, donde trabajaba para defender los derechos de los niños y mejorar el acceso a la educación y la atención médica de los niños en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este increíble video. Espero que hayas disfrutado más descubriendo sobre la vida y carrera de Anya Taylor Joy. Pero esto no acaba aquí, aún hay mucho más por explorar en nuestro canal Cuéntamelo Todo. Si te ha fascinado conocer los secretos de tus celebridades favoritas, y quieres seguir al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, así no te perderás ni un solo detalle de las historias más fascinantes y exclusivas. Recuerda activar las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que subamos. Te prometemos que te sorprenderemos con contenido único y emocionante. Te gracias por acompañarnos en este viaje, y nos vemos en el próximo, aquí, en Cuéntamelo Todo. ¡Esta perra está loca!